¿Qué tal damas, caballeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el amigo Fer. Oigan, pues miren, en esta ocasión les voy a compartir otra vez, miren, la gran variedad de camionetas que tengo aquí a mis espaldas. Miren qué chulada. Seguramente aquí vas a encontrar la camioneta que estás buscando. Recuerda que mis videos los grabo en el Tianguis del Tapatío en la ciudad de Guadalajara, en la descripción del video. Ahí les dejo la información de este lugar. También mis videos son informativos para ti que estás pensando en comprar o vender una camioneta. Tengas como referencia los precios en el mercado de autos usados. Te invito a que te quedes a ver este video. Seguramente va a ser de tu interés. ¡Comenzamos! Pues miren, vamos a comenzar aquí este video. Aquí tenemos esta bonita Ram, negra, llantas todoterreno, tres cuartos de vida. Muy bonita también, 4x4. Acá de este lado tiene el modelo. Vamos a ver qué modelo es. Modelo 99, automática, todo pagado, ocho cilindros. Número de contacto, miren, 33, 31, 81, 6, 3, 25. Todas las camionetas que yo les voy a mostrar aquí en este video es el mismo número de contacto, ¿eh? Para que no se confundan. Aquí es un lugar establecido. Aquí la ventaja de comprarle a alguien establecido es que cualquier detalle que tengas con tu camioneta que adquieras, pues aquí los vas a encontrar. A diferencia de cuando tú le compras a alguien particular. Que ya no los vuelves a ver. Pongasen abusados con eso, ¿eh? Porque muchos creen que comprarle un particular es mejor. Pues a lo mejor será más barato, que eso es lo que dicen. Miren, aprovechando que aquí está levantada. Chula, ¿verdad? Esta 4x4, Lobo. Vamos a ver qué modelo es. Miran las llantas, seminuevas. Miren, ahí están viendo. Estas llantas no las han rodado. ¿No? Nos vamos a ir rapidito porque si no nos vamos a entretener. Modelo 2001, Lobo. 4x4, automático. Este es el motor 4.6. Hace mención original. Pues ahí sus rines. Muy bonita, ¿eh? Esta. Con este accesorio, la burrera. 208 mil pesos. Aquella que ya te acabo de presentar. 112 mil. 112 mil. 208 mil pesos. 100% original. Impecable, dice. Su caja California. Qué bonita es esta línea de camionetas. Estas cada vez se están empezando a ver poco. Ya se las acabaron. Pintura original. Buenas condiciones. Muy bonita también. No te voy a mostrar el interior. No te voy a decir el kilometraje. Porque lo vamos a alargar el video. Recuerda que para kilometraje lo ideal es que tú lo revises mecánicamente antes de hacer tu compra. No sabes de mecánica. No te apures. Aquí en este tianguis hay un módulo de revisión de mecánica donde te van a apoyar en ese sentido. Obviamente sí tiene un costo. Pero créeme que por lo que te cobren no va a ser nada. Porque tú te vas a enterar en qué condiciones está. Mira, esta trae su llanta de refacción. Están viendo la parte de abajo, sus llantas. Miren. O sea, son llantas nuevas. Pero como ya se rodaron donde la instalaron aquí, ya son semi nuevas. Pero real. Llantas nuevas. Una Lobo. 4x4. Doble cabina. Bien. Una camioneta. Bonita. Miren nada más. Esa combinación de negro con este tono. Color champagne. Sus rines. ¿Qué les parece? Por esta están pidiendo 308 mil pesos. 308 mil pesos. Miren. Bonita. Que macocos. Ahí lo tiene levantado. Recuerden que lo ideal es que tú compres algo bueno. No te vayas por lo barato. Déjenles platico así rapidito. Miren. Este también trae llantas nuevas. De hecho, le pusieron estos enormes rines. Como de 24 pulgadas. No alcanzo a ver. Sí. Son de 24 pulgadas. La hace ver. Muy bonita, la verdad. Cheyenne. Cabina y media. Pues miren. Estuve yo haciendo un video de puras Jeep Liberty. A lo mejor ya lo viste. O a lo mejor va a salir ese video. Y de las camionetas. Las que yo grabé. Hubo una. Que para mi gusto era la más malita. Pues que creen. Esa fue la que se vendió. Era la más barata también. Yo no la alcancé a grabar porque se vendió. Le dije. No tiene caso que grabe algo que ya se vendió. Miren qué bonita este accesorio. Sus entradas acá. Las conexiones para las luces, los frenos. Que tiene la otra conexión. Color champagne. Qué bonita esa camioneta. Y les comentaba que grabé como 6, 7 camionetas Liberty. Las que encontré el día de hoy. Tapicería la original. Qué bonitas estas camionetas. Miren. Y pues resulta que esa camioneta. No era mucho de. Pues de mi agrado. Y en ese momento. Se arrimó una persona. Le gustó. Le encantó y la maravilló. Como digo, ¿verdad? Oigan. Este. La Cheyenne es 4x4. 260 mil pesos. Y miren esta. Hermosa. Esta ya la había grabado yo en otro video. Por si. Te acuerdas. O si tú ves mis videos. Vas a decir. Fer. Esta ya la habías grabado. Sí. Así es. Aquí está disponible. No ha caído. La persona indicada. El conocedor. El exigente. Hermosa. Mira. Rines. Llantas nuevas. GTR Wheels. Frontier. 4x4. Chulada de camioneta. Modelo 2000. Estándar. 6 cilindros. Aire acondicionado. Todo apagado. Número de contacto. Otra vez te los voy a pasar. 3314-3289-33. Para todas las camionetas que yo te estoy presentando aquí en este video. Nada más. Chulada. ¿Verdad? Y les comentaba que estas personas compraron esa camioneta. La Jeep Liberty. Y pues cuál fue mi deducción. Usted no tiene estudiante refacción. A lo mejor se las quitan para que no se las roben. Acá tenemos ahora esta Lobo Cabine Inmedia. La Frontier. 260 mil pesos. 260 mil. Ahora vamos a ver esta. Mi deducción fue de que la gente busca lo barato. No busca lo bueno. Habiendo mejores camionetas. Prefirieron comprar la más barata. ¿Saben cuánto era la diferencia? De las que yo grabé 5 mil pesos. Fer. Es que esa persona no traía dinero. Y pues eso. Y compró sus posibilidades. Pues miren. Estoy de acuerdo. Si tu presupuesto no te daba para comprar algo. Bueno. Mejor bájate a comprar algo. Menor valor. Miren. Este es modelo 99. Automática. Eléctrica. Piel. Aire. Condicionado. Bolsas de aire. Todo pagado. Y el precio. El precio. 112 mil pesos. Cabine Inmedia. La Lariat. 112 mil pesos. Muy bonita también. Estamos viendo el interior en piel. Miren. Qué bonito. Aparece. Buenas llantas. Y estamos viendo rapidito la parte de atrás. Placas de Jalisco también. Miren. De este lado. Acá está una Ford Ranger. 4 por 4. O al menos ahí dice. No sé si sea. Ahorita vamos a checar. Un color azul. Ciento setenta y cuatro mil pesos. Llantas tres cuartos de vida. Todo terreno también. Cabina. Extendida. King Cap. No la conozcas. ¿Qué te parece? Y qué bonita. Un azul marino oscuro. Buenas camionetas. Modelos dos mil uno. Seis cilindros. Sí es cuatro por cuatro. Dice. Hace mención que trae sonido. La versión XL. LT. Y con este accesorio en la tapa. En la caja. Miren. Bonita. ¿Verdad? Ciento setenta y cuatro mil pesos. Placas de Jalisco. Y aquí me giro de este lado. Porque acá tenemos ahora una Tacoma. Las más vendidas. Aquí en el Tianguis de Guadalajara. Miren. Doscientos. Doscientos diez y nueve mil pesos. Doble cabina. Este trae una caja de herramientas. Creo que así se les llama. Estribos como accesorios. Llantas. También BF Goodrich. All Terrain. Buenísimas. Ahí la estás observando. Miren. Este es seis cilindros. Dos mil uno. Automática. Un solo dueño. Ahí ya se mencionó todo pagado. Miren qué bonita. Qué tal. Pues te repito el precio. Doscientos diecinueve mil pesos. Y pues eso es lo que pasa aquí en los Tianguis. De que andamos buscando lo más barato. Creo que mi punto de vista personal no es lo correcto. Tu presupuesto son cien mil pesos. Yo ya se los he comentado. Mejor cómprate algo abajo de los cien mil pesos. Pero que esté bueno. Con no sé. Unos noventa mil pesos. Aparte diez mil pesos para tu seguro. Yo se los he comentado. Por ahí hice un video. Muy bonito. Y cómprate algo bueno con esos noventa mil pesos. No te compres con esos noventa mil pesos. Algo barato. Algo que ya no le tengas que meter dinero. Porque tu presupuesto son cien mil pesos. Miren doble cabina Nissan. Ya trae ese accesorio. La canastilla. También qué bonito. Ciento cincuenta y ocho mil pesos. Sus rines nuevos. Llantas BF Woodridge. Estribos. Y les comento. Cómprense un vehículo. Una camioneta. Con noventa mil pesos. Y tu presupuesto son cien mil con noventa mil pesos. Pero que esté bueno. Y no te compres algo de noventa mil pesos. Lo más barato. Que dices. Es un modelo más reciente. Eso no tiene nada que ver. Vas a terminar metiéndole dinero. Siempre pasa eso. La gente no aprende. Cristales manuales. Su tapicería. La original. Hermosa. Ciento cincuenta y ocho mil pesos. Mira. Yo sé que va a haber gente que va a decir. No Fer. Esa está carísima. Acá valen cien mil. Yo se los he dicho. Sí, sí hay. Inclusive aquí en Guadalajana. Pero no en estas condiciones. Y si vienes y compras en un lugar. Como estos. En cualquier parte de la república. En un tianguis. Arrímate con los. Que son establecidos. Porque así vas a tener la seguridad de que. Cualquier detalle. Documentación. Los vas a encontrar. Y te van a apoyar. Miren por último. Acá tenemos esta Chevrolet Loop. Ciento cuarenta y ocho mil pesos. También trae una caja de herramientas. Rines. Buenas llantas. Doble cabina. Estándar. Muy bonita también. Modelo. Dos mil dos. Cuatro cilindros. Eléctrica. Aire acondicionado. Factura original. Vean que bonita. Ciento cuarenta y ocho mil pesos. Impecable. Aquí por ejemplo. Que hace la gente. Quiere comprar una de estas. Y anda buscando. Y va a ver una de ciento veinte mil. Y saben que. Se va a vender primero la de ciento veinte mil. No va a traer rines. Va a traer la pintura maltratada. Está rasgada la tapicería. Pero esa. Esa es la que les gusta. Entonces. Si tu presupuesto son ciento veinte. Búscate un modelo más viejito. Pero que esté buena. Que ya no le tengas que meter dinero. Nada. Que ya esté lista para poderla usar. Disfrutar. Porque a fin de cuentas. Te va a salir cara. Recuerden. Recuerden apartar siempre en su presupuesto. Dinero. Para el seguro. No gasten su presupuesto. Yo se los recomiendo. Compren aunque sea un seguro. A terceros. Muy importante. Por la seguridad. De ustedes. Y de terceros. ¿Qué les parece? Pues ahí tienen esta gran variedad de camionetas. Díganme qué tal les parecieron. Déjenme en los comentarios. Ya con esto vamos a dar por finalizado este lugar. Les repito. Este es un lugar establecido. Aquí vas a tener la confianza de que los vas a encontrar. Aquí puedes revisar las camionetas. Y también es segura la compra. No tengas ningún problema. Aquí te van a apoyar. Ya vamos a dar por finalizado. Yo soy Fer. Me despido. Sin antes pedirte que le des like o dislike. Cualquiera de las dos cosas. Saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal. Y nos vemos en un próximo video. Les mando un saludo. Cuídense. Hasta luego. Chau, chau.